Antes de empezar este vídeo, la razón de por qué no he hecho de nuevo un vídeo en el estreno es porque los dos dos anteriores, YouTube, no me los notificó. Así que decidí no volverlo a hacerlo en el estreno porque tengo el presentimiento de que YouTube vaya a pisar el mismo palo tres veces seguidas. Y ya está. Nada más es eso. Y bueno, ya empezamos con el vídeo. Bueno, a ver si se llama mejor. En fin. En fin, ahora sí. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Soy Josias y hoy les traigo un nuevo vídeo. El día de hoy estoy con la segunda parte de la rotagenosida de Dusty. Y he tenido pensado que mejor la batalla contra Sans la dejo para la última parte porque me va a costar lo suyo. Pero bueno, voy a dar un intento en este vídeo, si es que luego no llega. Ya y si, para la próxima, pues, toda la batalla en sí. Y... Ah, ok, ya. Pese a un daño. Me va a matar. ¿Qué? Oh. No eres él. Me disculpo. Ok. Ok. Ok, me va bien, así que... En un momento le he puesto los gráficos en simple para ver si iba a correrme... Bueno. A lo que iba. He puesto los gráficos en simple para ver si me iba a ir bien. Pero no, me fue en mal. Así que le puse los gráficos en bien, en buenos y bueno. Me va a mejor, me va a mejor en la web. En un momento tuve pensado en hacer esto acompañado. Es por mediante llamar a Discord en el... En el server de Global Gaming que yo en el cual yo soy. Pero no, no, no se pudo. Tu nivel de brazo es aumentado. No por temas de que, claro, tengo... Tenía que... No por temas de lag ni nada, sino... Ahí está Sans. Si no, porque nadie tenía un micro. Eh. Ok, Sans va a poder hacer ese hueso. Si se ha dado un error, se usa la campana para cazar. La metana es una campana, esa como... No sé, no. Opa. ¿Cuál es? ¿Quieres por qué volver a hacer ese hueso? ¿Se quito el hueso? Y ahora... Veamos qué diablos hay por acá. Un banco, una banca. Ah, bueno. Eres bienvenido. Eres bienvenido para estar. Ok. Sans lo dijo. Y las flores que repiten lo que dice, pues... Lo que dice cualquiera. Pues bueno. Hacen lo suyo. Puntos defensivos. Ok, ¿y esto? Una caja de música. Esta... Esta... Eh... Una... Hay una caja de música quebrada en la estatua. Ok. Ok. No sé. A Jaime Toganaika le llama... El... El DJ. Y roto. Se unen los blasters. Y... Huesos. Ataques. Ataques. Blasters. Y como... Que alguien... Y como que alguien... Está atacando a alguien. ¡Ja! Undine es... Bueno... Sans estaba atacando a Undine. Eres una vergüenza para todos los monstruos. Eres un descarado. Papá... Y nos estaría avergonzado de llamarte su hermano. Cállate y muere de una vez. Y no sabes no haré voces. Solo puedo hacer la rechala. No puedes matarme. Me rehúso a morir. Está distraída. Asesinámosla. Antes de que sea demasiado tarde. Ok. Permíteme. No Muerta Y ahora sí la maté yo Ganaste Obtuviste 250 de puntos de exterminio Y 0 de oro Tu nivel de violencia aumentó a 7 Ok Me parece bien Ok Papyrus Lo sé Sé que el humano llegó aquí primero No No estaba No sabía que Yo no sé Ahí No sé Y se va Va Por lo de la vez anterior Pues ahora mi campeonato me lo Me lo Ahí me lo compensa Con esto De que me va mejor La webcam Porque la vez anterior Me fue horrible Ok Espero que en hotline no me vaya a ir horrible No lo siguiente Porque Créanme Que me voy a matar si La webcam Me llega a ir mal No No Mal no De mal a peor Ok Un hotland Uff Cuando estoy encima de la lava Me va Mal Pero bueno Me va Me va por ahí No sé por qué Pero presento de que acá En Darksteel Se marcó Un Sonic 2006 Ahora sabes por el tema De las pantallas eternas De carga Y por qué digo Que se mandó Un Sonic 2006 Muy fácil Un Sonic 2006 Fue apresurado Y como fue apresurado Lo que Lo que Tenía pensado No No se pudo hacer Y bueno Ya saben Antes En Sonic Team Y se querían correr Como Sonic A la hora de crear sus juegos Y tuvieron Terribles Tragedias En fin Y Bueno ¿Dónde ¿Dónde estás Alphys? Ok Supongo que Sans Lo escribió Voy a visitar La batalla real Por aquí están Todo tumbado Esto Y por aquí Había una llave ¿No? Hay un póster Encuentras una llave ¿Tomarla? Sí Obtienes una llave Obtienes la llave Bueno Ya saben Y al parecer Sans Ha hecho un des Madre acá Todo porque Quería buscar a Alphys Para matarla En fin La puerta está abierta Con la llave Bueno Me parece muy bien Ahí está Alphys Olvídenlo No voy a hacer No me voy a atrever A intentar hacer la voz De Alphys Porque Bueno La voz que Hama Tiene para Alphys No, no, no Lo mucho que puedo hacer Es intentar Bueno No sé si puedo contactarme Con algunos Para hacer Doblajes O algo así Para ahí doblar Los partes en inglés No sé Pero bueno No Voy a hacer La voz Alphys No Pero por menos Lo máximo que puedo hacer Es No sé Bueno No sé Oh ¿Qué voy a hacer? Dejé la otra Ya Dejé la Ya me he puesto En el piso de arriba Él estará aquí pronto Piensa Alphys Piensa Espera El extractor de determinación Sí Ella va a usar esa máquina El extractor de determinación Ah Claro En el laboratorio Hay amalgamas ¿Qué está protegiendo? Nada más Dice eso Ok ¿Qué es lo que conseguí? No sé ¿Como una goma de moscas? Pongo ¿Cura? ¿Cincuenta y dos? Me podría ir bien Por ahí En una de esas O no sé No voy a tomar cosas Ahí Con Katibrati Porque no Gracias Veamos ¿Qué onda por acá? Ok Otra amalgama Fuera de nuestro camino Claro No le puedo hacer nada No le puedo hacer Charo No le puedo hacer Amalgamas Parece que no le dañan No es No me verá No me verá No me dañan A nuestra arma Ok Y miren Aquí hay un héroe legendario Que es un sandwich Con forma de espada Pero parece más No sé Parece más Parece no sé Que No sé qué Ah Que una espada Pero bueno El laboratorio real Me va bien Me va bien La webcam Todo bien No hay garros No ¿Qué hay acá? Nada Sí, un pequeño spoiler De la ruta pacifista Mierda Bueno El laboratorio real Y la ruta pacifista Para el laboratorio Pero por lo menos En Undertale Me va a ir mejor Que en Dustin Lo siento Sons Nunca quería Que acabara así Pero eres demasiado determinado Alguien debería detenerte Esto te dolerá Esto te va a doler Se cagó ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no funciona? Jamás Si estás viendo ese video Hashtag Te mamaste Porque Verás a Alphys Morir Otra vez Por favor Gracias por dejármela ¿Eso fue? Ok Normalmente acá Las cintas Las cintas Se supone que primero Son las cintas Según el tema De la familia Dreamworld Pero no Ahora es en esa ocasión Sera las cintas Según de Sans Si es Esa es Sans Knock knock Hey Volví ¿Por qué? ¿Por qué decidí Meterme primero A la cinta ¿Por qué decidí Meterme primero A las malditas Volver a oír su voz Me traemos los escuerzos Buen fin Da igual Es bueno Escucharte otra vez ¿Qué traes hoy? ¿Qué me traes hoy? Es uno realmente bueno ¿Por qué el esqueleto Quiso ir a bailar? No sé ¿Por qué el esqueleto Quiso ir a bailar? ¿Por qué no tenía A nadie con quien bailar? O no sé No sé No sé No entendí No sé Podría No sé Podría estar aquí Toda la noche No sé En serio ¿Por qué decidí De la visita número uno? Oiga que no Para postretorio Él me hizo Me dio Nuevo recuerdo Bueno acá en dos Me da mal Los recuegos Ahora las número dos Bueno Con Papyrus Ahí ya Podrán Mejorar mi humor Por el tema de Papyrus Del nieje Bueno Así es Así es Su risa Es su tema A ver Ok Una conversación entre Sansa y Papyrus Una conversación entre hermanos Hola Alphys No lo reconozco Porque claro Ella está Está nerviosa Y también Su voz Y su tema Hola Hey ¿Cuál es su nombre? Sans ¿El tuyo? Alphys Good ¿Qué es eso? Estoy viendo Mi televisión Bueno lo intento Ah No hay problema Ok Recuerdan Bueno Bueno no importa Este ahora No sé por qué Que diablo Me pasa Pero hoy Pero no sé No sé Que diablo Me pasa hoy Da igual Quizás malos recuerdos De la rota genocida Y tanto en el principio Pero la sí ¿Quién sabe? Entonces ¿Cuál es su historia Pequinoesqueleto? Oh Sabes Nada especial Jeje ¿No? No tuviste Toda Todos tenemos algo especial I do know O como no sé O como yo no Bueno Como ¿Qué es lo que más se usa? Como no sé Ah sí ¿Qué es lo que más se usa? Absolutamente Nada Jeje ¿No te gusta nada? No Ni una sola Bueno Vamos A encontrar Que es Lo especial De ti Jeje Ahora ¿Quieres una Tazita Una taza de té? Claro Es Bueno Jeje No hayanlos Ok Ahora tendré que salir Del lavatorio Yo Yo Mismo Quizás Tengo que hacer Un corte Tengo que hacer Un corte Para Sí Ok ¿Salgo por aquí O salgo por ahí? Me 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 Vengo por acá Hotland Me va Me Por ahí Ok Ya estoy por la parte Donde ya se ven Acá en esta ocasión Yo no fui quien la mató Otro jefe Que yo no mato Ay Aquí está Muerta Moffette No sé No sé Que los dijo Chara Como que Perdimos No sé Como que Perdimos Algo No sé No sé Eh Ya En fin Como dije antes Daste el escoto Porque no suelen mostrar Todo lo que hay Así Y para la ruta neutral Creo que ya tengo FUERA FUERA Listo Ay Es verdad Es verdad Es verdad Como esta mierda Ya ve ¿Lo tomas? Sí Tienes Esta mierda Me lo pongo Y tiro el cuchillo Ahí está Para tomar por culo Evacuación Ya tengo noción Ya sé Cómo funciona Cada una de Sus baldosas De los puzzles De baldosas Y bueno Para la ruta neutral Creo que ya sé Cómo pasarme eso Eso sí La ruta neutral Será después De la ruta pacifista De acá Y sí Yo alejo mi propio Orden De cómo iré El hotel El hotel Me iré por acá Creo que voy a tomar Recuerdo De un video La voz de La voz de Que Hama Tiene el sans Según esta parte Pero bueno No sé Para ir Y luego veré ¿Recuerdas esto? Hablamos aquí Una vez En una era En una línea temporal Diferente En una área Diferente Eh no sé Te había dicho Que alguien Estaba muy Alguien Se preocupaba Que me salgo por ti Ay no me No me Recuerdo Esto tutorial Por favor Sans No me Recuerdo Esto tutorial Por favor ¿Recuerdas Esos Extraños De estos Tiempos Realmente Esos Traños De estos Tiempos ¿Eh? Yo no Esa cara Jamás le tenía miedo Pero a mí No me da miedo Simplemente Sincero Hasta Recuerdo Que Hama Dicho Que Esa cara Le ha dado Pesadillas Te vas a arrepentir Por todo Lo que has Hecho Y se fue Y se fue En serio Si Creo que Voy a Llegar Hasta Bueno Por lo menos En esta ocasión No me voy a demorar 40 minutos Como la vez anterior Que la grabación Me duró 40 minutos Voy a 30 Ahorita No me acuerdo Pero bueno Si Creo que Llegará Hasta la parte De la batalla Contra Lance Y ahí Ya corto Espero que El núcleo No me vaya Como el Lorto Bueno Me va bien Es lo bueno Ojo Que debemos Ir por el Maldito ascensor Si me voy En este camino Por ejemplo Checa el elevador Así que bueno Ahora Me voy a tener Que ir Al Maldito Elevador Es nuestro Día de suerte Este elevador Funciona En fin Tengo que ir Directamente Con Metatón Porque no Puedo ir Para atrás Porque no Escuchen Le masacre Esto Ha distraído Matando Todos Los monstruos Matemos A Metatón Antes de que También Falzón Ove Ok Aunque Claro Como voy a matar A Metatón Simplemente Voy a hacer Que buele A la concha De su madre Un momento Creo que guarde Creo que guarde No Bueno Guardo por segunda vez Por si caso Oh mi ¿Por qué no Por qué no Hace Recuerdo Aún Alphys Debe informarla A todos Espera Un momento Eres Un humano ¿Cierto? Un Guaya Tiempo Para que tú Aparezcas Aún Un monstruo De nosotros Empezó Todo un asesinato Entonces Huye Huye De aquí Humano Me encargaré De día después Prefiero mejor asesinarte Metatón Ah Ya veo Bueno Eso no es lo que esperaba Ah No puedes esperarte Para un buen son ¿Ah? Bueno Entonces La batalla entre los dos monstruos Será retrasada Ahora Vamos a precisar Una Eh Batalla Bueno Ya trabajaré En el título Metatón No bloqueo el camino Eh Bueno No Ahora no Eh Ahora dice It's showtime En fin No Metatón No bloqueo el camino Pero igualmente Tengo que matar Metatón No Y no No es como Una gruta Genocita De Anderfield Que lo mato De una Porque no tengo Un nivel De plus Hace Recirido Apenas nos acabamos de conocer Y ahora estamos en una batalla Por la muerte Ah Puta Esa es Esa es Esa es ¿Qué pasa si ves Pameo? No Mala vida Mala vida Se me olvida Como diablos Se me olvida Como soy un imbécil No Esa es Esa es Música De Metatón No Power No 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 me agrada No te odio No odio La humanidad Con mi propia ¡Aaaaaah! ¡Uy! Entro, me canso de spammer Una vez que la situación del... ...del... del... del subsolo... ...se... ...se arregle... ¡Romperé la barrera! ¡Uy! No, 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 no. ¡Ja! ¡Te lo gané! ¡Ay, qué cabrón! ¡Perdiste! ¡No obtuviste nada! ¡Ay! ¡Ya no sé! Bueno, para cuando vaya a pasar, bueno, termino la ruta pacifista de Dusty, haré el recetión real, pero paso de... voy a hacer una transición. Y me han dado improvisada, que espero que me salga bien. Porque si no, no pasa nada. Igualmente es improvisada. Nunca lo he intentado, pero meh, da igual. Bueno, por lo menos no me ha tardado demasiado en cargar. No hay más XP en este camino. O sea que no hay más puntos de exterminio. Es hora de finalizar esto. Pues eso es lo que yo entendí. Voy a ver lo que hay por acá. No hay XP en este camino. ¿Ok? A guardar. A ver. Voy a ver si voy a descartar algunas cosas, porque... No sé si lo haré sin curarlo, ¿no? En fin, voy a descartar algunas cosas. Creo que esta... No, el stick es o el palo. ¿Por qué ya no tengo el palo? No sé. Supongo que mirase. Ay. Ok. Ahora voy a pelear contra Sans. Voy a darle un round. Y si no puedo, en el próximo video, lo voy a hacer. Y bueno, este cabrón ya me dio una puta... También me dio una putiza antes. Bueno, aquí estamos otra vez. Es bueno volver, ¿cierto? Sé. Pero esa ocasión, esa era diferente. Ahora, estoy tan determinado como tú. Y una vez que te rindas... Me volveré a lo más determinado de este universo. Tomaré tu alma para cambiarla. Resetearé. No volverás a este mundo otra vez. Vamos a pasar un mal... Vamos a pasar un mal rato. ¿Te recuerdo cuando vi el... Un video de Hama? De cuando... Se enfrentó contra Dusty Sands. Cuando vi la batalla. En un momento escuché Realty Check Throw The School. O sea, esta música. Y me hizo pensar de que tal vez... No, 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 no. Tal vez esto sea mentira. Y no, no es mentira. Si este juego tiene la música Realty Check Throw The School. De Demelo oscuro. Es uno de mis remixes favoritos. De Ander. Es mi remix de Ander favorito. Volveme todo lo que quieras. Soy más fuerte que tú ahora. Ok. Ok. ¡Soy! Sí. No. De alguna manera extrañaré esto. La pelea. El bien contra el mal. Ok. De nuevo hay que poner el espacio. Puta madre. Mierda. No sé qué. ¿Quién sabe cómo se siente cuando gane? A ver. Ok. Cuando cambio de lado. No me hace daño. Eso es lo bueno. Aquí son. Paraditos. Ok. Ok. Uff. Misericordia Check Throw The School. Es mi. Es mi. Es el remix. Que más me gusta. De Ander. Es divertido. ¿Sabes? Es gracioso de alguna manera. Tuve que darlo todo por ti. Mis amigos. Mi hermano. Mi vida. Todo para ti. Ok. Ok. El 9 solo era un cinturón de seguridad. No necesito su alma para detenerte. Ok. Ok. Ahí va. Ahí la luz. Oof. ¡Uff! No sé qué era No sé No sé ¡Madre! Tampoco tengo que ir rápido ¡Uff! Tengo la mano Tengo la mano helada ¡Uff! Tengo esas manos heladas O eso creo Nunca... Me he dado curiosidad de qué diablos significa cuando uno tiene las manos heladas Pero... Supongo que esa mano la tengo helada o no sé Por eso no... Por eso no decidí parar de espanar Es el poder del control del mundo Es... Se siente... Es un segmento genial Muy bueno ¡Mierda! 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 Bueno, lo voy a tener con más cuidado ¡Mierda! Por si acaso, después de este ataque Me voy a curar Porque no quiero morirme Recuerdas cuando los bajos cantaban Las flores brotaban ¿Qué pasaban en días como esos? Los niños como Frisk o en esta ocasión Chala Deberían arder en el infierno Me voy a curar Pero me voy a curar con eso Con el área legendaria Ahí está, para ni dejarme por completo Ni dejarme a punto de morir Miradla Ya sabes, no me la juego Porque prefiero pasármelo ya A que hacerlo sin curarme Ya para otra, pues quizás me la puede solo ríndete ya vamos a ver cómo acabará esto si, yo patrón del laptop ¿sabes? intenté tomar las 6 armas humanas pensé que me harían útil pero ese viejo monstruo no me dejó tenerlas, murió protegeéndolas es una lástima realmente, eso pudo haber acabado mucho más rápido de lo que he esperado si, o sea que si, o sea, si Sans también mató a Asgur pero para mí, a mí me la suda con Asgur me la suda de que mate a cualquiera, me la suda pero ahí sí me ahí sí se mata a Toriel pues estas son las consecuencias dicho esto que he descansado puede operar por todo el día pero, bueno tomemos un pequeño descanso ok me curaré por segunda vez ahí está para tener todo lleno ok para la parte de Papyrus porque me voy a voy a morir voy a morir a la parte de Papyrus ¿sabes? acabamos de terminar de tener un descanso, hermano podría haber matado por mi propia cuenta está bien, está bien voy a cenar un turno, Papyrus puta madre creo que me voy a tirar por aquí supongo por aquí esto es una buena idea el fantasma Papyrus que pedo ¿por qué no le hice? no me jodan que la tecla se me jodió en la que se me joda la tecla mato me voy a destrozar este teclado no, no se me jodió simplemente me lo imbécil no, no sé me da igual que rogote entre el corazón rojo y el azul no, no se me jodió no, no, no uff hermano, me toca. Ok, los últimos dos ataques espero no morir. Y me los voy a jugar. Puedo sentir como su imaginación está acabando. Pronto, morirás de una vez por todas y mi mundo va a restaurado. ¿Escuchaste eso papayos? ¡Casi se acaba! ¡Ya! ¡Bien! 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 Terminé. 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 ¡Vaya! Jamás pensé que lo haría en dos partes. Jamás lo pensé, en serio. Jamás pensé que Esto lo acabaría en dos vídeos. Bueno, igualmente luego haré la ruta pacifista. Y ahí se caga de la risa el desgraciado. Ok, ha sido divertido. ¡Ganaste! Se vuelve a cagar la risa. Después de que acabamos de matar a tantos monstruos. Creo que te he subestimado. Completamente te he subestimado. Lo has obtenido. Buen trabajo. Ok. ¿Pero sabes cuál es la parte más graciosa? Recordaré todo esto con los VSTs. Así es. Usaré todo lo que aprendí en esta vez. Y te detendré la próxima vez. Tal vez pueda matar un Day. Te veo en el otro lado. Tú, asesino, tú. ¿A qué se debe esa cara? ¡Mis memorias! ¿Qué le hiciste a mis memorias? ¿Por qué no puedo recordar lo que le pasó a Toriel? ¡La mataste! O lo que pasó en las ruinas. Los asesinos en la mayoría. Recuerdo los primeros... 327 reseteos. Pero no... Mis memorias. Las estás eliminando. Eso quiere decir... Estoy atorado en otro loop. Mataré a todos de la misma forma cada reseteo. Nunca mataré a un Day. Y mi hermano va... Va... Yo, ojo, que no noto que el botón de pelea. Ganazo, te viste. Sí, un putero de punto de exterminio. Y un tanto de oro. Tu nivel de belén es aumentado. De vuelta al 20. No me va a su forma. No hace falta que me cure. Ok, bueno. Ya está. Ya lo he terminado. La última parte es la de... Charly Freeze. Pues quizás lo robe de un vídeo. Sí. Lo voy a robar de un vídeo. Del vídeo de Hama. Intentaré traducir lo que pueda. Y si veo que me va mal, pues... Robaré el vídeo de... Un vídeo de Hama. Sobre eso. Saludos. ¿Estás sorprendido de verme? Realmente no lo deberías estar. Somos un equipo, ¿recuerdas? Y como tu equipo... Me encantaría felicitarte. Juntos. Lo hemos hecho. Hemos conquistado este mundo una vez más. Hemos llegado al absoluto. 327. Esas son las veces... Que hemos... Hecho algo para cambiar. Yo no tenía ni idea de qué estabas haciendo al principio. Sans había aprobado ser... Un reto. Pero logramos llegar al final. Y entonces... Tú me vendiste tu alma... Para restaurar tu mundo. No pensaba que ese iba a ser el final de tus asesinatos. Pero estaba equivocado. Reseteas. Lo hiciste otra vez. Buena ruta. Me di cuenta de lo que estabas haciendo. Estabas viendo si algo... Si algo iba a cambiar. Si algo iba a cambiar. Pero no lo hizo. Y entonces te rendí... Me vendiste nueve almas. Para tu pequeño experimento. Antes de que te detuvieras. Antes de que te aburrieras. Me di cuenta muy pronto. Lo que esas almas... Iban a ser para mí. El poder de nueve almas. Estaba transformándome en un dios. Me di cuenta del potencial de tus almas. Y ya no quería seguir así. Esta quería quedarme aquí. Consiguiendo almas. Crecí para amar este mundo. Cuando salías. Yo regresaba. Tomé control. De tu cuerpo. Y seguí. Contemplando rutas. Y ganando más poder. De lo que nunca nadie podría imaginar. Completé algunas rutas. En algunos minutos incluso. Incluso llegué a más allá del nivel 20. Creé armas. Más poderosas que. El cuchillo de verdad. 307. Después de todas esas rutas. Él recordó. Sans. Yo todavía no lo podría creer. Algo. De hecho había cambiado. Y por alguna razón. Mis poderes se volvieron casi nada. No podía ser mucho más. Que controlar tu cuerpo. Fue bastante frustrante. Completarla. Sin mis poderes de dios. Pero lo logramos. Quiero mis poderes de vuelta. No solo para poder hacer a ese esqueleto sufrir. Pero. Pero también. Porque también estoy perdiendo mis memorias. Verás. Estoy seguro de que perderé mis memorias de esta ruta. Después de que tu recetees. Como Sans. Como Sans. Puedo. Nos vemos en el siguiente reseteo. Frisk. Muerto. De nuevo. Así es. Me matan de nuevo. Soy el Leche. Bueno, realmente no soy un imbecil. Dusty. Por Evan. Siren. Basado en Undertale. Por Toby Fox. Y. Por José. Programación. Programo. El que programó todo. Fue Evan. Esprice. Música. De Toby Fox. Fue la de. La de Toby Fox. Fue la de. Bueno. De todo Undertale. Eso en cuestión. Release the Checktory School. Es la de The Medocuro. Que créanme. Que es el mejor remix. Que. Bueno. Entre los remixes de Undertale. Este. Debe de salir en el primer puesto. Pero bueno. Eso será. Para cuando yo haga un video. De los mejores remixes de Undertale. Mapas. Personascape. Para salir. Me cerro el juego. En fin. Pues creo que voy a hacer. Sí. Lo voy a tomar de un video. Dejámoslo de Flowey también. Pero bueno. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Y bueno. Nos vemos para la otra. Que la próxima será la. Jota Pacifista. De Duff's Day. Igual recuerden. Like si el video te gustó. Y también. Dejen abajo en los comentarios. Si quieren que. Haga la Jota Pacifista. Y también. Díganme. Bueno. También. Compártan el video si les gustó. Suscribanse al canal. Y activan la campanita. Y bla bla bla. Y activan la campanita. 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 Gracias por ver el video.